El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más por este gran apoyo Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo Hola amigos, recibimos con gratitud la luz de este nuevo día que Dios nos da y le pedimos a Él que nos ayude a brillar con la luz que solo su gracia nos puede otorgar Nunca dejes de brillar, solo porque a algunos les molesta la luz Que tengas un día muy bendecido Hoy estamos de fiesta y es que celebramos la vida de un gran hombre Lucas, sí, el autor del tercer evangelio como también del libro de los hechos de los apóstoles Hay pocos datos realmente acerca de la vida de este hombre Hay, y la tradición dice, que nació en Antioquía, en Siria aunque también parece ser que pudo haber nacido en Filipos o en algún lugar de Macedonia Sin embargo, por las epístolas de Pablo tenemos un conocimiento más claro y profundo acerca de quién era este gran hombre Sabemos, por ejemplo, que era médico de profesión porque Pablo le llama el médico amado, el médico querido También sabemos que fue un gran colaborador de Pablo que le acompañó en muchos de sus viajes Incluso cuando Pablo estuvo en Jerusalén y en Roma, allí encadenado, allí en la cárcel Cuando Pablo escribe, por ejemplo, a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 11 Deja constancia de que el único que estaba con él allí era Lucas Era un hombre que tenía un gran conocimiento de la medicina Y por supuesto, muchos pasajes de su evangelio hablan acerca de las sanidades que Jesús realizaba Como también tenía un gran conocimiento de la navegación Parece ser que fue un hombre que tuvo mucho recorrido Y sobre todo, que estuvo en muchos lugares acompañando a Pablo Y que se dedicó luego, por supuesto, a la predicación y a la enseñanza Hay algo que a mí me llama mucho la atención de este hombre, ¿saben qué es? Que cuando él escribe, ya sea el evangelio de Lucas o el libro de los hechos de los apóstoles Él no se menciona a sí mismo, sino que escribe estos libros a Teófilo No sabemos realmente quién era Teófilo Pero parece ser que era una persona que ya había conocido la fe Y el propósito de Lucas es afianzarlo en ella Y por eso escriba acerca de la vida y obra de Jesús en estos dos libros Que son libros admirables A mí particularmente me llena mucho el evangelio de Lucas Porque es el evangelio de la misericordia de Dios Sí, como también el libro de los hechos de los apóstoles Porque nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo en la iglesia En los creyentes Así que le debemos mucho a este gentil Sí, que escribió parte del Nuevo Testamento Y precisamente en el contexto de su fiesta Hoy la iglesia nos regala un evangelio que se ajusta mucho a la vida de este gran hombre Y es el evangelio de Lucas en el capítulo 10 versículo del 1 al 9 Y que tiene que ver con el envío de los 72 Jesús dice la palabra de Dios Jesús escogió también a otros 72 Ya Jesús escogió también a los 72 Y los mandó de dos en dos A proclamar la buena noticia Sin embargo, cuando Jesús los envía Él es muy claro Y les deja saber lo que ellos se van a encontrar Jesús es muy claro para dejarles saber a sus discípulos Lo que Él espera de ellos Y por ejemplo, les dice No va a ser fácil No va a ser fácil para ustedes Más aún, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos Estén preparados para la persecución Estén preparados para el rechazo También les dice No lleven ni provisiones, ni sandalias, ni dinero En otras palabras, dependan absolutamente de Dios Él será el proveedor para cada uno de ustedes Les dice, cuando lleguen a un lugar, saluden primero Y digan, la paz esté con ustedes Y si allá hay gente de paz, pues se cumplirá Si no, nada se perderá Y lleven la buena noticia Y sanen a los enfermos Qué interesante es eso ¿Saben por qué? Porque esa es la misión que tenemos nosotros en el mundo de hoy Y no podemos olvidar Que somos continuamente enviados por el Señor No podemos quedarnos callados No podemos quedarnos quietos Tenemos que salir Tenemos un mensaje que proclamar Tenemos un anuncio que hacer Tenemos una buena noticia Que tenemos que darle al mundo entero El Papa Francisco De hecho nos lo recuerda continuamente Acerca de esta gran misión Tenemos que llevar a Cristo a los demás Tenemos que proclamar la buena nueva del Evangelio Yo pienso hoy día En medio de tantas noticias desagradables Noticias de violencia, de muerte De desunión, de guerra Nosotros los creyentes, seguidores de Jesús Tenemos que hablar diferente Tenemos que ser diferente Tenemos que proclamar la paz Que hermoso cuando Jesús dice hoy Cuando vayan y entren a una casa Digan La paz esté con ustedes Tú y yo estamos llamados A llevar paz Paz a nuestras familias A nuestros hogares A nuestras comunidades A nuestros trabajos A nuestra iglesia En cualquier ambiente Donde nosotros nos encontremos Nosotros los que creemos Que tenemos la paz de Cristo Tenemos que llevar esa paz del Señor La paz les dejo Mi paz les doy Ese es el regalo que Dios nos da Todos los días Y tenemos que ser personas Que regalen paz Que demos paz Que transmitamos paz Que construyamos la paz Y lo hacemos a través de nuestra vida A través de nuestras acciones A través de nuestras palabras A través de nuestra bondad A través de nuestra ternura A través de nuestra misericordia Es decir Estamos llamados a ser Otro Cristo Continuamente Aquí sobre la tierra Lucas Cuya fiesta celebramos hoy Ciertamente es una inspiración Porque sabemos que él se dedicó A la enseñanza Como también a la predicación Y que hermoso es Cuando tú reconoces Que Dios también te puede usar Grandemente Y que tú tienes un anuncio Para dar Hablar del amor de Dios Lo que Dios ha hecho en tu vida Que tenemos un mensaje Para proclamar Y es que Dios Nos ama a todos Que Dios nos perdona Que en él encontramos vida En él encontramos felicidad En él encontramos una vida Eterna Esto todos los podemos hacer Este es un mensaje Que todos podemos proclamar No tenemos que ser eruditos No tenemos que ser personas Muy preparadas Como Lucas por ejemplo Que era médico de profesión Y que escribió En un griego muy clásico No Lucas es una excepción Pero todos podemos hablar Todos podemos proclamar Y sobre todo Todos podemos dar testimonio De la obra de Dios En nuestra propia vida Y esto es lo más importante Porque eventualmente Ese es el mensaje Que más convence a los demás Es la forma Como yo estoy viviendo mi fe Es la forma como yo estoy viviendo Mi relación con el Señor Lo que eventualmente Llevará a otros A reconocer A ese Cristo Que yo predico Presente en mi propia vida Hoy Hoy el Señor también te envía Y te envía con poder Y te envía con autoridad Y te dice Tienes un mensaje para dar Tienes una buena noticia Para compartir El reino de Dios Ya ha llegado El reino de Dios Está en medio de nosotros Lo cual significa Dios Está en medio de nosotros Y podemos ver su obra Y podemos percibir Su presencia Y podemos ser Testigos de su obra Porque tú y yo Somos testigos Ya de esa obra Lo que Dios Ha estado haciendo En cada uno de nosotros Salgamos Salgamos a veces De nuestro círculo Salgamos a veces De nuestro ambiente Y no tengamos miedo De entrar En otros ambientes Y llevar sobre todo La presencia de aquel Que tanto nos ama Y que tanto amamos nosotros La presencia De Cristo Jesús El Señor El Señor cuenta contigo Como también el Señor Cuenta conmigo Y Él los envía Que hermoso Él dice El evangelio de hoy Los envió por delante Sabes una cosa Donde quiera que tú vayas El Señor estará ahí contigo Él siempre te acompañará Y Él siempre te respaldará En la obra que Él te pide Que hagas No tengas miedo Y dile al Señor Señor ¿Dónde quieres que vaya? Señor ¿Dónde quieres que yo Proclame tu nombre? Señor ¿Dónde quieres que lleve hoy Tu presencia? Y que ojalá Cada lugar Cada calle Cada espacio Cada rincón Donde tú te encuentres Sea el lugar ideal Para que allí Lleves a Cristo Para que allí Abras la boca Y compartas una buena noticia Para que allí Des paz Y trabajes por la paz Pidámosle a Dios En este día Que su gracia Siempre nos acompañe Como le decía al principio Que podamos brillar Pero que nuestro brillo Sea un reflejo De esa luz Esa luz Que nos ha inundado Esa luz Que resplandece En cada uno de nosotros La luz de Cristo Jesús Que ha venido a iluminar A todo aquel Que está en tinieblas Y que el Señor Nos pueda usar Grandemente Para que a través De nosotros Otros lo puedan Conocer a Él Y puedan acercarse Y recibir Su gracia Y su bendición Y que Dios te bendiga Hoy Y cada día de tu vida En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo El apóstol San Pablo Escribió a los filipenses Y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes Doy gracias a Dios Y cuando oro Pido con alegría Por todos ustedes Hoy Doy gracias a Dios Por tu vida Y pido a Dios Para que te bendiga Y te acompañe siempre Y quiero invitarles A todos ustedes Para que se suscriban A Facebook Y juntos podamos Seguir llevando adelante La gran obra del Señor De tal forma Que el poder del Evangelio Llegue a todos los rincones De la tierra Suscríbete Y permite que Dios Siga bendiciendo Este gran trabajo Evangelizador Que estamos haciendo Todos Como familia de Dios Hola amigos Hoy bendigo a Dios Por tu vida Y quiero darte las gracias Por el apoyo incondicional Que le estás dando A este programa Palabra Viva Quiero invitarte Para que nos sigas apoyando Para que te suscribas Y así puedas obtener La exclusividad De los temas Que semana tras semana Voy a desarrollar Para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más Por este gran apoyo Pido a Dios Para que te sostenga Para que te bendiga Y sobre todo Para que te puedas unir A este esfuerzo Que estamos haciendo De hacer posible Que el mundo entero Sea tocado Por el poder De Jesucristo Y de su palabra Que Dios te bendiga Y gracias por tu apoyo ¡Gracias!